Dos siglos después de haber dividido el mundo en dos mitades, la figura de Napoleón sigue rodeada de polémica en Francia, donde el bicentenario de su muerte ha creado una gran controversia entre los defensores de su legado y quienes reniegan del mismo. ¿Quién estudia Napoleón o se passiona por Napoleón? Creo que no hay nada de fiesta, no podemos enseñar Napoleón, no podemos celebrar Napoleón, ¿por qué? Porque hay tres principales crimes que se relacionan a la persona. Primero, los crimes políticos, es un dictador, que hizo un golpe de Estado. Primero, los crimes de guerra, que se sacó el sangre y el fuego en toda Europa, hasta España, como se llama el 13 de mayo. Y tercero, los crimes de la humanidad han cometido el esclavaje, el esclavaje que fue abolido en Francia. La Francia es el único país del mundo que ha cometido el esclavaje. Entonces, tenemos un dictador, un boucher, un esclavagista, y va a ser celebrado en una república. No entiendo eso. La puja entre historiadores ha llegado hasta la esfera política sin que muchos responsables tomen posición en favor de Buenaparte por miedo a represalias electorales. El propio presidente, Emmanuel Macron, que en privado no oculta su admiración por Napoleón, se cuida mucho de expresarla en público, y su participación en los actos de homenaje del Bicentenario, que se cumple el próximo 5 de mayo, puede quedar reducida a la mínima expresión a un año de las elecciones presidenciales. Durante un tiempo, Francia tenía previsto celebrar los 200 años de su muerte con una visita de estado del presidente ruso Vladimir Putin, que traía consigo los restos de un mariscal napoleónico rescatados de la batalla de Balutino y autentificados gracias al ADN en 2019. Pero la crisis sanitaria de la COVID y la tensión diplomática entre París y Moscú echaron al traste esa visita y ahora se especula incluso con la ausencia de Macron en esos actos conmemorativos. Sus defensores recuerdan su labor modernizadora del Estado, su código civil que perdura todavía hoy en muchos lugares y su lucha sin cuartel contra el feudalismo. Todo ello despierta todavía en la actualidad una enorme admiración que se refleja en el éxito de las series televisivas sobre el emperador, las subastas de objetos relacionados con él o en que desde su muerte en la isla de Santa Helena se haya publicado más de un libro al día sobre su figura. Frente a ellos, frente a los napoleónicos, los que recuerdan su militarismo, su ambición por el poder y su decisión de restablecer la esclavitud en 1802, ocho años después de que la revolución la aboliera. lo que se utiliza.